Video 8 del curso básico de PHP y vamos a ver cómo crear arreglos de objetos. Entonces vamos a crear, qué es lo que hicimos en el ejemplo anterior, hicimos un solo notebook, Kronos, y lo imprimimos. Entonces ahora yo tengo tres notebooks distintos y lo imprimí. Y vamos a crear una lista, o un arreglo. Entonces, arreglo de notebooks. Y es súper simple, yo digo, notebooks va a ser igual a un arreglo. Ya, así yo defino un arreglo vacío. Y cómo voy agregando, más simple aún, yo voy a decir notebooks en el espacio 0 va a ser igual al Acer. Y así voy a ir con los demás, que son tres, en el espacio 1, en el índice 1 y 2. ¿Cuánto se le cambia el número de los próximos años? Sí, ahí, es que quiero ver primero con números y después con lo que vimos acá. Con números sería así, con índice, Kronos, y lo otro, Compact, creo. Sí. Entonces, en ese momento yo tengo en una lista, en un arreglo, tengo los objetos completos. Entonces, ¿cómo obtengo ese tema? Por ejemplo, si yo quiero mostrar el precio del Compact, sería el siguiente. En ECO, vamos a apretar un BR quizás para un Enter. Y digo precio Compact. Y voy a concatenar, ¿qué cosa? Mira, del arreglo, notebooks, voy a obtener el 2, ¿sí? Y del 2, voy a obtener getPrecio. ¿Precio del precio? Claro, el precio, mostrar el precio del Compact. O sea, del arreglo, el índice 2, que está el Compact, voy a obtener el precio. ¿Sí? Entonces, a ver, si ejecuto ese tema. Precio Compact, 260. ¿Sí? Lo otro que se podría hacer, es decir, yo voy a guardar en la variable, en el objeto Compact2, ya que hay otro. Ahí. O precio Compact, quizás. Y concateno precio Compact. Lo otro también que se podría hacer, es rescatar el objeto, guardarlo, y después llamar a ese método. ¿Ya? Eso. Entonces, dijimos que los arreglos podrían ser con número, o con palabras. Entonces, esto es lo interesante. ¿Ya? Y también descubrimos hoy día con los muchachos que podría ser con doble comilla, o con comilla simple. ¿Ya? Por ejemplo, el Acer va a ser AC, Cronos, y el Compact. En el caso de los PCs nuevos, el señor Alomatías le agrada en los PCs nuevos, ¿sí? Eso es binario. Ahí está. El CQ. Entonces, mira, ahora ya no va a ser índice 2, sino que va a ser más fácil. Chuta, si no se olvidó. Porque ahí nosotros tenemos 3, pero ¿qué ocurre si tenemos 1000? ¿Ya? Entonces, ah, ya, el CQ. CQ, obtener el precio. Va a ser lo mismo. Ahora de LASER, AC, precio LASER. Precio LASER, 3.50. Me faltó el signo peso. Ahí sí. Lo otro importante, fíjate que yo estoy accediendo a uno, pero desde ya nosotros lo que hacemos es recorrer esa lista con un FOR. Y ese FOR se llama FOREACH, o FOR mejorado, en Java. Pero uno escribe FOR igual. Acá está el FOR separado y el FOREACH escrito, ¿sí? Entonces, para recorrer, recorrer un vector, o listo. Entonces, ¿qué es recorrer? Es decir, ítem a ítem. O sea, objeto a objeto. Notebook a notebook, en este caso. Entonces, aquí es súper simple. Yo digo, ¿qué quiero recorrer? Voy a recorrer los notebooks. ¿Sí? Y los voy a dejar guardados. AS, los voy a dejar guardados en un objeto N. Entonces, por cada iteración del notebook, por cada notebook que vaya habiendo, va a quedar guardado acá. O sea, ese objeto va a ser el ASER primero, después el Kronos y después el COMPACT. O sea, mira. Yo, para que podamos visualizar hacia afuera, voy a mandar un mensaje. Ah, pero voy a hacer lo que me enseñó el día el señor Fabián. Control 1. ¡Qué maravilla! Entonces, aquí voy a concatenar. Voy a decir... Recorrer. Espera un poquito. Recorrer un vector. Sí, con el Control 2, Control 3, 4, 5 y 6. ¡Qué maravilla! Sí, hay muchos más atajos. Recorrer un vector. Con ForEach. Entonces, aquí voy a mostrar esos mismos datos, pero con ForEach. Entonces, ¿qué digo? A ver, voy a mostrar lo mismo que arriba, el precio con el nombre. ¿Sí? Pero en vez de decir ASER, voy a decir N, porque ese es mi objeto. NgetMarca, NgetPrecio. Entonces, aquí creo que va a causar ROCK. Vamos a colocar un VR para que se vea hacia abajo. Y veamos. Ahí está. Recorrí con un vector los tres objetos. Entonces, esta herramienta nos va a servir en base a datos mucho. Porque voy a tener una tabla con los dos, la voy a rescatar desde MySQL, la pongo en la lista y quizás la muestro con un ForEach en una tabla. Entonces, mira, ¿qué puedo hacer si quiero mostrar, y esto no lo vimos nosotros en el día? Mostrar con un ForEach en una tabla. Porque ahí yo lo muestro hacia abajo. No lo hicimos, pero la tarea... Claro, lo que lo hicimos fue así, la versión a mano. Sí, que me haces... Buenas, entonces... Primero, mira, yo voy a recorrer el vector con el ForEach y voy a hacer una tabla. Entonces, tengo que crear antes del ForEach el Table, por ejemplo, Border, igual 1. Y después del ForEach la tabla va a finalizar. Esto es solo para mostrar los datos, ¿ya? Claro, en una tabla quizás. Entonces, vamos a tener la fila TR para los títulos, ¿sí? Entonces, el título va a ser el código... Código y el nombre, ahí... TR y los TDs... Igual en que TableRow y TableData, ¿sí? Entonces, por una fila vamos a tener SLID... A ver, el código... La marca y el precio. Entonces, esa misma fila necesito que se genere en el ForEach cada vez que recorra esa lista de notebooks, ¿sí? Entonces, en vez del código yo voy a tener que concatenar, ¿no es cierto? El código, o sea, en el notebook actual... Voy a tener el GetID, creo que... O no, GetCódigo le puse yo. O GetID. Sí, GetCódigo. GetCódigo. Y en sí mismo tengo que concatenar... GetMarca y GetPrecio. O sea, por cada iteración, por cada notebook se va a generar una fila. Un registro con esas tres celdas, ¿sí? Y finaliza la tabla. Veamos. Ahí está. Entonces, este contenido por ahora lo hicimos nosotros. Creamos los objetos, al igual que en Java. Lo pusimos en un array, en un vector de esos objetos. Cada objeto tiene atributo y método. Y fuimos recorriendo con un vector... Perdón, con un ForEach. Y lo fuimos generando en una tabla. Entonces, esto se llama contenido dinámico. No es que yo escribí una tabla. Entonces, por eso se le llama contenido dinámico. Si yo veo el código fuente, es como si alguien hubiese escrito ese código HTML. Pero no es así. Entonces, fíjate que primero creo el laser con el código 1, con el código 2. Entonces, ¿por qué? Porque yo cuando agregue, aquí agregue primero el laser. Entonces, podemos colocar el laser con el código 1. Cronos 2 y 3, creo que ahí está. Ahí está. Ahora desde MySQL, eso es una consulta. O sea, vamos a tener esto que es un código. Claro. Bueno, listo. Entonces, ese video quedó hasta aquí. De cómo hacer vectores con objetos personalizados. Recuerden que el video 7 era de cómo hacer una clase y cómo construir objetos. Así que el curso básico está quedando bonito. Bonito. Bonito.